... ...victoria importantísima de los Unabuticlub la conseguida en el Raúl Carrosa por dos goles a uno ante el Puebla del Río... ...dos goles de Javi Casca el segundo en el minuto 93 del partido cuando todo parecía que el resultado final iba a ser el empate... ...dieron la victoria a nuestro equipo que consigue tres importantes puntos situándose en la zona media de la clasificación... ...este domingo el conjunto senior se enfrenta a la peña deportiva rociera de dos hermanas... ...por lo que respecta a los juveniles estos perdían 3-0 ante el club deportivo atlético de dos hermanas en esta nueva jornada reciben en casa al Calavera... ...por su parte el conjunto de los veteranos que esta semana se las verá contra el Astres Pérez vencía frente al San Jorge con un marcador final de 1-4... ...los alevines que jugaron en casa frente al club deportivo Montequinto B perdían el partido por dos goles a tres del conjunto visitante... ...los cadetes empataron a un gol del encuentro disputado frente al club deportivo Ben Tipo... ...los infantiles no pudieron jugar debido a la retirada del club deportivo Demo con quien tendrían que haber disputado su encuentro... ...en las próximas citas alevines juegan con la unión deportiva Cuervo B infantiles contra la cantera club de fútbol mientras que los cadetes descansan.